Muchas gracias a todos ustedes por estar hoy en mi charla. Quisiera en primer lugar agradecer a todos Rodríguez y a Julieta la invitación tan amable que están conmigo de contar mi exposición para estar informada sobre el docente de la Universidad de Madrid. En segundo lugar, antes de comenzar, quisiera decirles que lo que voy a presentar hoy aquí es seguramente el resultado de, no de una sola persona, sino de todo un grupo de investigación que trabajamos en la Universidad de Granada sobre evaluación de calidad de biblioteca. En especial, quisiera resaltar que para hacer esta presentación, pero para hacer también toda la investigación que estamos desarrollando en esta línea, he contado siempre con la labor y con la madre de mi colega, mi compañero, que es lo que hizo, está aquí presente hoy y a Cimo Abre. Bueno, hace cuatro días, una de un taller sobre la Universidad de Granada, y lo quiero resaltar porque yo no estaría hoy aquí si no fuera a correr. Antes de comenzar la charla, quisiera señalar también que, como ha dicho mi presentador, yo soy una persona de computación, de la Universidad de Granada, que tuve la rara oportunidad de trabajar en la Facultad de Documentación de la Universidad de Granada. Y como le comentaba, comentaba a la doctora Quiroga, gracias a eso, quizás yo estuviera aquí y gracias a eso yo estuve en la plaza de la Universidad de Granada. Porque trabajando en la Facultad de Documentación conocí un montón de espectros, de aplicaciones, de temáticas, que jamás, si me hubiese causado, realmente, yo pudiera participar en ella. Me acogieron muy bien y, de hecho, hoy sigo allí, en el centro de la Universidad de Granada, porque llevo 14 años, casi 18 años trabajando en la Universidad de Granada. Y sigo muy activo, trabajando en varias líneas de investigación, que abarcan, desde luego, la relación de calidad de biblioteca, pero, como han dicho, porque se trata de la bibliometría y otros aspectos relacionados, como la recuperación de información, se trata de la medicina, pero más, de una perspectiva cognitiva, más próxima al usuario, que es lo que, normalmente, las protestas demandan muchas de los colegas, por lo que yo, por lo que yo, por lo que yo, en Granada. Bien, dicho esto, doblemente, quiero agradecer a mi invitado, porque, normalmente, estoy acostumbrado a estar en foros, más bien de Computerside, pero no foros, de investigadores y trabajadores de la Universidad de Granada. Bien, a modo de resumen, antes de comenzar, quisiera decirles un poco el objeto de mi charla. La idea fundamental, y yo quería hacer mi fin con esta charla, es que, para desamallar y garantizar la calidad de los servicios bule precarios, fundamentalmente es necesario, ahora mismo, fundamentalmente es necesario incluir modelos que incluyan las instituciones de usuario, modelos que incluyan al usuario, que tengan en cuenta la opinión del usuario. Bueno, resumen, yo trato de convencerles de eso, creo que hay, realmente no habrá que convencerles, pero esto va en línea con lo que decía la doctora Carlin, el primer día de la conferencia. Ella habló y puse que había dos perspectivas de formación biblioteca, lo de la perspectiva cuantitativa y la perspectiva poliátil. y comentó que había que decidirse que realmente estas dos propuestas no solo sean antagónicas, no solo sean contrarias sino que juntas deben de colaborar para mejorar los servicios bibliotecarios eso es sí pero es cierto que la cantidad de bibliotecas en España y en América hay mucho así que en el punto donde la perspectiva cuantitativa se sigue todavía imponiendo a la perspectiva cualitativa seguramente con el esfuerzo que hay que desarrollar para desarrollar análisis cualitativo pensando siempre estoy hablando de cualitativo en el sentido de un próximo a nuestro bien, entonces la conferencia lo que trata de convencerles es mostrarles una herramienta que nosotros hemos desarrollado en la Universidad de Granada para hacer modelos cualitativos también al final pues hoy día hay alguna idea de trabajo que estamos trabajando y que creo que deben tenerse en cuenta para futuras aplicaciones en algún modelo cualitativo pero especialmente, quiero comentar eso la perspectiva cualitativa pasa a la presencia de usuario innecesaria habrá que desarrollar instrumentos por ahí y este es uno de los que podemos usar bien, dicho esto este es un poco el organismo de mi conferencia de mi charla no sé porque empezamos con los cargos de cuánto tiempo y pobre cuando la organización dispongan pues lo voy a evitar como veis se distribuye ese apartado pues los dos primeros van a ir dedicados a hablar de la sanidad de los servicios catecarios vamos a comentar uno de los cargos fundamentales que es lo mismo para finalizar con algunas conclusiones en cuanto a la sanidad en cuanto a la sanidad desde un punto de vista muy genérico ya no pensando en la sanidad en una biblioteca primeramente quisiera mostrar un poco cuál es el origen del término ligado a los servicios servicios sobre todo de la sanidad para ello quisiera pues comentar la definición de servicio que hay muchas academias que la definen de esta forma es la prestación de carácter humano que satisface necesidades sociales muy importante no económicas no utilistas y que no consiste en la producción de bienes materiales sino los servicios son intangibles los servicios son difíciles de medir por eso porque son subjetivos cada uno los puede percibir por mal estilo bien pensando en ello pero en general esto trae una dificultad y en este concepto hay que pensar en cómo evaluar la realidad que es que en la literatura yo he puesto aquí alguna de las definiciones de calidad que aparecen cuando estamos pensando en los servicios que se prestan por ejemplo hay gente que no te da parámetros para evaluar la realidad que te da una definición transferencial es muy fácil reconocer la calidad o más o menos si nos movemos en un mismo ambiente rehusado y sabemos escondido de otra cosa y sabemos directos de calidad o no porque en el contexto donde trabajamos tenemos ya que asumir unas normas normas que nos permiten tener los discos recibiendo trascendental de de calidad hay otra calidad de servicio que habla desde el producto los productos son de calidad porque tienen algunas características intrísicas que se le exigen como la satisfacción son de calidad tenemos otra definición del concepto de calidad por ejemplo desde la perspectiva del proceso perspectiva del proceso la calidad se entiende como la satisfacción de determinadas especificaciones que cumplen una serie de requisitos que se le exigen o sea los discos de calidad se incumplen ese valor desde la perspectiva del valor una perspectiva más ligada a la empresa la calidad se evalúa en función términos de coste y precio conseguir un producto al mínimo coste si consigo eso y ese producto consigo vender esos de calidad desde la perspectiva del producto son empresarios que vean de calidad si ve que lo venden si lo venden el cliente de calidad pues el usuario lo toma la otra definición yo me voy a centrar sobre todo o estoy más recuerdo por la definición que usaba en el sistema de los mercenarios en el ámbito de los mercenarios la definición desde la perspectiva del usuario desde la perspectiva del usuario la calidad del servicio la totalidad de partes y características de un producto o servicio que influyen en la ciudad de satisfacer necesidades de declarar o de un servicio y lo importante es que el usuario es el último cuadro el elemento central de evaluación de calidad es el principio y el fin de la calidad todo distribuye todo en torno al usuario de esta forma cuando en este contexto queremos armazal el diálogo lo que queremos es satisfacer al usuario el grado máximo de calidad en este contexto desde el objetivo de usuario lo alcanzamos cuando superamos la expectativa del usuario que ya va funcionando con un modelo industrial un modelo de empresa y después generalmente presentaré que el modelo se ve igual que fue el fundamento del modelo mismo en el ámbito biotecario bien la calidad orientada al usuario tiene una serie de requisitos que aquí intento organizarlo o al menos pronunciarlo lo único criterio que hay que tener en cuenta cuando hablamos de calidad ambiental usuario en la evaluación de la calidad es que la calidad por los criterios lo establecen los usuarios los usuarios son los únicos que juzgan la calidad los demás juicios son irrelevantes es una cosa muy estricta yo soy convencido de que hay que tener los dos combinados la calidad es la diferencia entre las expectativas de usuarios y sus percepciones esta es una definición directa de modelos el igual la orientación al producto en el contexto de calidad de servicio de esta expectativa de usuario no se puede desarrollar se puede desarrollar orientaciones hacia las preferencias del consumidor en este contexto no se trata de fabricar el orden se trata de detectar necesidades de usuarios y no de detectar responder lo que conlleva a lograr planes de mejora pero para ello primero es que ¿de dónde está esa necesidad de información de usuarios? y hay un aspecto importante que muchas veces los servicios no tienen quizás que nos estamos volando a olvidar y es que tenemos que desarrollar planes que nos permitan conservar al usuario fidelidad al usuario es la palabra un contexto empresarial que se utiliza en el origen de la calidad de los servicios es un origen pues historia de historia humana que nos lleva a recortar a la revolución industrial aunque comenzó siendo un principio aplicado la revolución industrial después se empezó a aplicar al sector público y la idea clave y importante del origen de la calidad ligado a los usuarios y a los servicios es que los sistemas de calidad se definen como un puente entre los productores y los consumidores antes de la revolución industrial había una conexión entre los usuarios y aquella gente que desarrollaba productos por ejemplo cuando uno se hacía un traje tenía al sastre en casa que iba algo en una medida y iba haciendo algo a medida algo personalizado cuando llega la revolución industrial las posiciones más esto desaparece y aparece la calidad como ese elemento de unión entre el usuario final y el productor entre el prestador de servicio y la persona que recibe el servicio este es el origen del concepto de cambio a mediados de los 60 como no la biblioteca pues empieza también a tenerse en cuenta esta idea que la calidad sirve de unión entre los usuarios y gente frente al servicio del sistema bibliotecario y aparece el concepto de calidad bibliotecario como digo empieza a partir de la ruta de los 60 en el marco de la organización de la administración pública fundamentalmente podemos definir dos etapas del concepto de calidad bibliotecario más o menos una etapa que se rige sobre todo por evaluar procesos técnicos es decir una etapa en la que la perspectiva de la producción de la calidad es algo más cuantitativa se recoge desde los inicios del concepto de realidad hasta finales del siglo XX más o menos en algunos centros seguramente países la perspectiva con cuantitativa empezó a cambiar seguramente a partir del año 25 pero por ejemplo en España no fue así empezó a cambiar a partir de finales del siglo XX y esa es otra segunda etapa más o menos etapa donde se empieza la descaridad basada de satisfacción de usuarios cuenta de que hay que incluir a los usuarios en todo el procesamiento de la calidad de un servicio bibliotecario y es en el que estamos ahora ahora estamos luchando por intentar meter a los usuarios en los procesos de desarrollo de gestión de los sistemas bibliotecarios no es fácil pero en el que estamos bien la definición de la ISO del concepto de calidad bibliotecaria nos dice que es un conjunto de todas las características del producto o servicio que representan la capacidad de la biblioteca para satisfacer necesidades de clara a la autista ya muy orientado a los usuarios como digo hay dos perspectivas dos tipos de evaluación una es la evaluación objetiva y la asocia a la evaluación cuantitativa S caracteriza por estar caracteriza como hemos comentado y una es la evaluación subjetiva más ligada al usuario en la evaluación objetiva la evaluación se basa sobre todo en datos procedentes de la realidad en la evaluación subjetiva más cualitativa las evaluaciones que vamos a desarrollar se basan más en la satisfacción del usuario en la evaluación objetiva se intenta conocer la eficacia la productividad la eficiencia eficiencia del sistema se piensa tanto en el usuario y en la evaluación subjetiva lo que se intenta conocer es la calidad pero la calidad a través del usuario muy importante este aspecto en la evaluación objetiva lo que se hace es saber que hace el usuario interactúa en este tema hay un montón de indicadores que nos dice por ejemplo el préstamo per capita un identificador claro de evaluación objetiva sin embargo en las objetivas lo que vamos buscando es saber qué quiere el usuario para responder adecuadamente bien en la cuotitativa el problema que tenemos es que como código la cotización por sí sola mediante estadísticas solo pide el desarrollo de la actividad y el proceso pero no pide ninguna información sobre la calidad y el desempeño de la vida estas son las dos perspectivas que vamos a encontrar a la gente de la biblioteca ya les digo yo soy un defensor de que hay que conjugar las dos pero como observo que en gran cantidad de sentados de la biblioteca hay un exceso de trabajo de evaluación objetiva ahora mismo toda mi presentación va argumentando que hay que introducir un mecanismo subjetivo hay que luchar por eso bien trabajar con la calidad biotecaria y con la calidad biotecaria tiene muchos significados muchos retos y voy a numerar algunas de ellas hay que averiguar quienes son los usuarios que quieren que desean hay que averiguar y entender sus necesidades y expectativas hay que entender una cosa muy importante las expectativas de los usuarios por condición humana son dinámicas si tu satisfaces la expectativa de hace una semana cuando la hayas satisfecho y le vuelvas a preguntar al usuario seguramente que se acostumbrarán a tener esas expectativas satisfechas y le surgirán otra vez son dinámicas van cambiando en el tiempo no son ecuáticas pasan bueno nuestras preferencias van cambiando entonces no encuentran que pueden permanecer hay que actuar según la demanda expectativa del usuario hay que también intentar interrelacionar interactuar con los usuarios tenerlos cerca próximos hay que trabajar con los usuarios y no solo para los usuarios de alguna forma tirar puentes para conocerlos mejor el usuario debe intervenir en el diseño o su ministro de servicio no es que vaya a quitarle el trabajo al bibliotecario y se ponga en su puesto de trabajo pero si que le vaya a indicar algunas guías ideas o pautas o servicios demás de servicios que no se están teniendo en cuenta en el bibliotecario esto es importante cuando se trabaja con la calidad bibliotecaria y con la calidad bibliotecaria hay que entender algo que ya se entiende en el mundo empresarial pero también en la biblioteca tenemos que entender y es que entender la calidad es un proceso de mejora continua yo te lo he dicho que las expectativas son dinámicas entonces aquí viene muy bien aplicar el ciclo de mejora continua propuesto por el profesor en el área empresarial él ha hablado de cuatro propiedades de cuatro reglas que hay que tener después no se puede mejorar nada que no se haya controlado no se puede controlar no se puede controlar nada que no se haya medido muy importante no se puede medir nada que no se haya definido y no se puede decir nada que no se haya identificado nos da una serie de reglas tener en cuenta para gastar esa necesidad en nuestro usuario los planes de mejora realmente tienen en este marco se definen por cuatro pasos hay que desarrollar un plan con un objetivo con un exceso hay que hacer ese plan realizarlo después hay que chequearlo hay que comprobarlo hay que evaluarlo hay que tener herramientas utilizar esto lo que a veces falta herramientas que nos faciliten ese chequeo a la vista de ese chequeo hay que actuar y generar nuevos planes y en este proceso esta curva que usted ve en este círculo tenemos que estar aplicándolo constantemente en este círculo la calidad es como esta pendiente que cada vez cuenta más trabajo alcanzarla tenemos que dotarnos de herramientas de calidad que nos sirvan para que está constantemente evaluarla y que permita poner este bloque aquí que asegure la calidad la calidad es algo dinámico y tenemos que actuar de esa forma evidentemente es un marco de trabajo muy genérico pero por ejemplo aquí podríamos incluir otra fase que otro día hablamos por ejemplo una fase de predicción de necesidad de usuario no está siempre trabajando con lo que dice el usuario sino anticiparnos aquello que pueda y podríamos meter que los instaladores de cario podrían contar con un módulo de predicción de necesidad y generar sorpresas de usuario con nuevos servicios que puedan incrementar la captación y la aceptación del usuario en el sistema de documentación esto es el resultado de otro sistema otro día comentábamos el sistema de documentación aquí se puede aplicar filosofía similar bien en cuanto al tema de las herramientas en cuanto al tema de las herramientas eso es fundamental la herramienta para la evaluación cuantitativa podemos tener todo es fácil porque estamos trabajando con números pero las cuantitativas muchas veces lo que provoca es no tener herramientas que la gente se canse y no pase herramientas cualitativas o no desarrolle evaluaciones cualitativas esto ha pasado en multitud de bibliotecas en España cuando empezaron a aplicar las cuentas luego el procesamiento de las cuentas la captación del internet del usuario era muy difícil y la gente resistía y al final se conformaban con la evaluación cuantitativa bien nuestra idea fue cuando detectamos esto ya le digo que yo era la de computer science pero cuando llegué a la facultad de documentación me dijeron que había este problema después desarrollamos una herramienta para facilitar a muchas bibliotecas de la universidad española es desarrollar el proceso de evaluación mediante esa aplicación de usuario y es de cerrar la herramienta que implementa el modelo lingua pero en español con algunas pequeñas diferencias bien como implementa el modelo lingua vamos a comentar algunos aspectos del modelo lingua pero supongo que son desconocidos en general rápidamente es un modelo que permite hacer evaluaciones de calidad de servicio bibliotecario a través de encuestas basadas en función de usuario por la asociación o la asociación y es una consecuencia de la aplicación del modelo semi-cuad en el modelo bibliotecario desconocido evidentemente a la plaza oficialmente se aplicó tal cual pero se vio que no había cadastrado las condiciones semi-cuad se ha aplicado mucho ambiente este como no pudiera lo de él daba un resultado a pesar de las críticas que pueda tener que las tiene pero a la hora de una forma pragmática aplicarlo daba un buen resultado y es que son bien el modelo semi-cuad es un modelo de calidad de servicio en general propuesto por investigadores para sonar un gestión perdi y le voy a comentar que ya le he comentado antes de poder ser licuad es que la calidad del servicio se evalúa comparando percepción y expectativa de lo usual percepción y expectativa lógicamente uno que quiere es que las percepciones estén siempre por encima de las expectativas eso sería el ideal aquí te comento algunos de los objetivos o las características fundamentales de licuad que nos llevaron a coger licuad uno de ellos por ejemplo que licuad permite fomentar una cultura de excelencia la prestación del servicio biotecario empieza a meter una herramienta de los biotecarios que hace falta evaluar que hace falta tener en cuenta los usuarios eso es algo que no se empieza de la noche a la mañana de hecho les puedo decir nosotros no hay requisito que se vaya a cerrar la ofrecemos la ofrecemos prácticamente durante un montón de años la ofrecemos prácticamente en España y ha sido muy difícil y complejo involucrar a todo el sistema biotecario español en la de la centralidad de los uva complejo al final se empieza a involucrarlo porque las autoridades nacionales europeas se las exigen para los españoles para conseguir la etiqueta de los distintos pero yo digo que no hemos conseguido luego copar todo el panorama es lindo el modelo lingua pretende ayudar a la biblioteca en el mejor conocimiento de los usuarios y de lo que percibe los usuarios permite también recoger e interpretar la retroalimentación de los usuarios esa información que nos da el modelo lingua es muy complejo para saber realmente cuando le preguntamos sobre algo que nos están pidiendo hay un aspecto muy importante del modelo lingua es que ofrece información de evaluación comparativa con otros centros o un centro el benchmarking es algo fundamental en el tema de la evolución de la calidad que puede ser comparar con otros el benchmarking no solamente con el modelo lingua hay cualquier modelo de calidad el problema es que la gente asuma esos mismos modelos y entonces nos podamos encontrar la suerte que tenemos que el modelo lingua es una especie de características porque está bien desarrollado mucha gente lo asumida y esto muy bueno porque permite comparar a sistemas lingua aunque en distintas circunstancias en el mismo territorio nacional tenemos bibliotecas con distintas circunstancias una biblioteca con unas dimensiones que no son comparables a la biblioteca que está hablando de distintos campos de todos los alumnos de profesores pero compararse es bueno compararse sigue para avanzar y es su primer paso no permite eso ya les digo no por el modelo lingua porque mucha gente lo usa cuando nos comparamos podemos identificar buenas prácticas decía el otro día un compañero Javier en el taller podemos confiar en esas prácticas y no le den miedo copiar las prácticas si eso no ha ido a mejorar si alguien lo está haciendo mejor entre nosotros confiemos mejoramos a lo mejor inicialmente tenemos valoraciones negativas sí pero después si sabemos hacer las cosas y aplicar en el modelo mejoraremos entre otras valoraciones más positivas también el modelo lingua permite mejorar la renta analítica de los bibliotecarios para interpretar de vida para conocer mejor su biblioteca y en el modelo lingua por su modo hay tres elementos que lo componen cuestionario tres dimensiones de calidad que se encuentran en ese cuestionario y tres variables de análisis o tres conceptos claves para evaluar una lingua y cada partido del cuestionario en cuanto al cuestionario está compuesto de dos preguntas que se evalúan en un dominio como la etiqueta 1 al 9 te voy a preguntar cuál es el dominio de expresión de 1 al 9 y también en este dominio de expresión estas valoraciones discretas que se pueden dar a la hora de definir o a la hora de traer una condenación a la pregunta fue lo que a mí me hizo meterme a mí para alguna gente de computer science que conozcan el modelo de decisión de profesor SAATI el modelo de decisión de toma analítica jerárquico en ese modelo se trabajan con nueve etiquetas para tomar decisiones en ambiente industrial incluso y nueve etiquetas nueve valores el soy experto en computer web para trabajar con valores discretos cuando vi esto dije automáticamente yo hoy podré desarrollar y hacer aplicaciones de mis modelos de agregación que contemplan las agregaciones a veces de fuentes de información simples pero también agregaciones ponderadas donde las fuentes de información no se consideran igualmente importantes y de una oportunidad por eso hice trabajo así bien además en cada una de las consultas tenemos que responder a tres valores o a tres preguntas cada una de las cuestiones tenemos que dar un valor mínimo un nivel de servicio mínimo el nivel de servicio mínimo que tenemos que emitir cuando nos enfrentamos a una cuestión de lengua implica es el valor por debajo del cual el usuario no tolera respecto a mi que esté evaluando que se le esté preguntando y el valor mínimo que el usuario exige a ese tipo si él percibe o se evaluó menos pues está diciendo que tiene un problema y que al lado el observado es lo que el usuario observa en el sitio o sea lo que está viendo es que satisface su deseo ese ídolo y el nivel que sabe es que es lo que el usuario esperaría encontrar en el sitio cuando va por ejemplo a sus servicios de educación lo que esperaría este es un tema muy importante porque esta última parte del nivel de servicio lo dije cuando la gente ayer mucha gente es confusa la gente no lo entiende tienen que instruir a la gente para que sepa responder a esa cuestión a veces no entiende que esto del nivel deseado siempre que pone en lo máximo y muchas veces lo asocia al nivel de importancia de la pregunta que se está y no a ese nivel de importancia el nivel de importancia respecto a los demás preguntas es una cosa distinta es lo que yo deseo ahí no tiene por qué ser siempre lo mayor porque a veces hay un servicio que a mí no me lleva la atención como por ejemplo el espacio como lugar pues muchas profesoras últimamente ya no lo utilizan tanto porque trabajamos con la base de datos electrónicas en nuestro despacho y algún aspecto del servicio del lugar pues no nos interesa entonces no se tiene por qué poner lo deseado porque realmente eso me afecta a mi visión de la biblioteca ya que me insigua a vos entonces ya digo no tiene por qué si es siempre el valor máximo eso sí hay que explicarle bien a toda la gente de la biblioteca cómo se interpreta y también y también los usuarios en las primeras valoraciones que nosotros hemos hecho no tienen mucho que coger eso se nota porque nosotros testeamos las cuentas que recibimos las que vamos testeando y vamos viendo si algunas veces son contradictorios como los resultados pero no no tiene sentido dar un valor deseado que esté por debajo del valor mínimo cuando eso te lo da alguien es que no ha entendido estás preguntando listo de hecho me he tenido mucho aquí y yo creo que una de las limitaciones es decir pues no lo creo yo lo creo mucha gente exactamente entender esto y dar y dar estos tres ítems para salvar la cuestión porque al final si como un cuestionario de 22 consultas pasa a ser un cuestionario de 62 consultas bien las tres dimensiones sobre las cuales se suele preguntar se pregunta las percepciones y las adoptativas son el valor efectivo del servicio que contempla 8 cuestiones la biblioteca de algún lugar el 5 y el control de la información son dos el valor efectivo el servicio está relacionado con la infanía y tener la obligación de acaso más la seguridad cuando le preguntan a alguien que te responden rápidamente y te dicen claramente lo que a la respuesta de preguntas la biblioteca tiene que ver con el bloco central de la sala la disponibilidad de espacio el control de la información tiene que ver con los recursos de información que tenemos la seguridad la navegabilidad del sistema la información en fin no voy a alistar todas las cuestiones las tres variones con las cuales los tres conceptos claves que hay que tener en cuenta una vez que tenemos la encuesta para analizar los resultados lo primero es lo que se llama la zona de tolerancia la zona de tolerancia es la zona que hay entre el valor deseado y el valor mínimo de alguna forma son los distintos grados de satisfacción de un usuario que pueden percibir volvamos esta zona la otra varilla molécula que trabaja el modelo de igual es la adecuación que es la diferencia entre el valor observado y el valor mínimo como se ve aquí la adecuación del servicio nos dice lo adecuado del servicio en la zona de tolerancia cuanto más alto está esta línea cuanto más adecuado sea cuanto más se acerque el valor deseado el valor observado al valor mínimo menos adecuado sea incluso nos ponemos en otras circunstancias como esta que el valor mínimo es mayor que el valor observado y aquí claramente tenemos un problema cuando sucede rápidamente identificamos un problema cuanto mayor sea el valor obtenido más adecuado que ese servicio en el modelo de igual hay una forma muy gráfica de entender rápidamente la situación desde el punto de vista de la adecuación de una biblioteca con los gráficos radiales como se ve aquí es fácil ver por ejemplo que este servicio está muy bien en todas las consultas del control de la información además utilizamos la simbología del color el color azul y aquí claramente en esta parte del espacio es una biblioteca con un problema y se utiliza con el color rojo y lo que nos encontramos es que el valor observado está por debajo del valor mínimo y el valor observado esta es una cosa muy buena porque LIC4 cuando la implementa es de generar un sistema informático que visualiza la información rápidamente muchas veces hay que explicarle a la gente sino que hay que mostrarle el resultado y este tipo de gráficas radiales nos permite hacer eso y tener una visión rápidamente de la situación de la biblioteca es lo que hemos preguntado la superioridad se define es la otra variable que hay que tener en cuenta para caracterizar biblioteca la calidad se define como el valor observado menos el valor deseado la superioridad nos dice si según los usuarios el servicio que se presta es de calidad es decir cuando lo observado está por encima de lo esperado ahí definitivamente estamos observando calidad cuanto más arriba es más calidad como el grado máximo es difícil encontrar superioridad en los servicios cuando evaluamos nuestra experiencia es muy poquita veces suficiente la biblioteca nosotros en los gráficos radiales el modelo licuante permite que la superioridad en una biblioteca como es este caso la simbolice con el color verde cuando lo observado está por encima de él el deseado en este caso es una biblioteca que cuenta con un servicio efectivo estupendo usuario ver muy bien la capacitación la atención que recibe en el servicio al encima puede ser también realmente superioridad negativa es que el servicio no es de calidad aunque puede ser adecuado porque está en la zona de tolerancia bien con estas tres variables nos encontramos que la biblioteca puede estar en tres estados un estado positivo que vamos a simbolizar con color verde en nuestra gráfica y que se simboliza así también el modelo licua que nos indice que en la biblioteca ese ítem que estamos evaluando tiene superioridad cuando veamos verde significa superioridad y eso quiere decir que hay calidad hay algo que se está haciendo bien buenas prácticas lo que tenemos que hacer es investigar a esa biblioteca o hablar con los directores de esa biblioteca para ver qué está nacido para que eso salga tan bien e intentar aplicar procedimientos finales en la nuestra cuando veamos la biblioteca esa es otra razón el otro estado es el estado positivo azul que es que tenemos una biblioteca que es adecuada es decir que el percibido está en el rango de tolerancia del deseado y el mínimo son grados de satisfacción de calidad no es calidad total pero es grados aceptables depende de nuestra orientación estaremos más o menos o incidiremos en esa variedad y luego está el color que simboliza el negativo el rojo cuando tenemos una adecuación negativa o sea es una gráfica que el percibido está por debajo del mínimo y rápidamente tenemos un problema y hay que ver qué pasa hay que investigar y ya te digo con la gráfica radial y la gráfica de termómetro se ve muy fácilmente quizás por eso el modelo lingüístico también se ha creído mucho a pesar de la complejidad emocional lo hago muy fácil de analizar cuando recibo la voz bien eso es un breve resumen del modelo lingüa es que ahora la herramienta se acaba que impede el modelo lingüa pero algunas cosas de nada como hemos dicho busca la sección de los usuarios se basa en el modelo lingüa lo que hemos hecho es datos más atrás la encuesta al castellano es verdad que la hemos aplicado en España la hemos aplicado en alguna universidad aquí en Latinoamérica y algunas cuestiones del castellano las hemos tenido que aceptar esto lo hacemos con un país concreto con el concepto esta herramienta permite la calculación en procesos automáticos de datos que era el gran hábitat que nos encontramos en la biblioteca de un estar española que la gente no ha avanzado cuando teníamos la encuesta tenía que meter los datos a mano y que en el chico también permite visualizar la gráfica todos los gráficos radiales de termómetro y nosotros hemos incluido algunas más para enriquecer la parte de análisis de bibliotecas fáciles y tal esa parte de análisis permite interpretar los resultados de conclusiones y de cual por igual tenemos posibilidad de ver marketing y nuestro grupo además hacemos un informe general a la lista de la evaluación pues aporta unas recomendaciones mejoras que puedan seguir la cosa bien la encuesta con la que nosotros trabajamos siempre la hacemos a través de la web alguna vez hemos dado la posibilidad de que se rellene a mano pero normalmente trabajamos electrónicamente con el nivel de seguridad que nos dicen los directores de biblioteca y una gente que se conforma simplemente con que se meta el correo electrónico otros quieren que todos los usuarios se identifiquen este es un poco un ejemplo de un inicio de una encuesta limpia con el modelo que se acaba que no ha hecho y le enseña una pantalla de por ejemplo de valor afectivo como se rellena aunque se encuentra el usuario cuando va a rellenar datos con los mínimos con los deseados con los observados y luego además también solemos agradecer la encuesta hablamos con la biblioteca por si quiere incluir algunas consultas más pero en algún caso nos ha dicho que incluyéramos esta pregunta que no lo realiza considerar interés en nuestra colección pero ustedes creen que faltar finalmente también tenemos un aspecto muy importante que es un cajón donde de texto libre que permite que en todo el mundo expresiblemente lo que desea lo que quiere o lo que se le viene a la mente bueno nosotros hasta ahora este cajón de texto libre lo que hemos hecho es normalmente cuando lo creemos y realizamos un informe de biblioteca pues lo mandamos los usuarios destacando los mismos son muy importantes pero evidentemente estamos trabajando en desarrollar minería de datos y yo paramos de un tercer y podemos dar minería de texto para intentar sacar conceptos claves de todas esas observaciones que lo hacen los usuarios entonces tenemos muchas observaciones y es difícil que hay que las todas para comprender lo que dicen los usuarios entonces automatizamos el proceso y hay un campo de trabajo de test mini claramente bien ya os he dicho antes ¿por qué usarlo de lingua? todas las características que amohadas de lingua está bien acefada universal aquí les muestro un mapa de su aplicación su aplicabilidad en un montón de sitios que sería latinoamerica que se está aplicando bastante mal en España también en Inglaterra aquí es muy diversa hay más de 1000 centros 1500 centros de la USA la utiliza muy buena práctica y aquí tenemos una biblioteca que tiene una elevación más bajita todo lo que tiene que ver con el asentivo y en el espacio pues ya ven de aquí de este nivel se encuentra negatividad una ecuación negativa que aquí claramente se identifica a un problema muchas veces hemos comprobado que es un problema que una dimensión afecta directamente a otra dimensión es decir están correlacionadas que la biblioteca o que se analicen esas tres dimensiones conjuntamente están correlacionadas bien este es un ejemplo también de posibilidades que permite comparar bibliotecas distintas sacando sus gráficos genéricos podemos ver unas con prácticas muy negativas y otras con prácticas muy muy impositivas y además estos gráficos también los tiene lingua en la bola que no se no lo hacen pero imagino que igual nosotros también hemos incorporado otra visualización adicional que es lo que llamamos una tabla de doble entrada donde en un extremo ponemos las bibliotecas que tienen la adecuación positiva y la operamos con ranking en el ranking de ellas entrando la primera a la mejor y en la otra entrada de las tablas abajo al final en la esquina ponemos la alternativa para que se identifiquen claramente cuál está adecuada positivamente y cuál está adecuada significativamente y que una pueda digamos identificar buenas prácticas o aquellas y dolenas con buenas prácticas yo transformo a la institución para identificar quién lo está haciendo bien y por eso demostra con ellos también hemos incorporado una variable que se definió abajo de Bowen que es Demescore Demescore es una variable que surge de la adecuación realmente es una forma distinta de la adecuación que lo que hace es establecer porcentaje Demescore lo que impide sobre el 100% de lo que desea el usuario 100% la zona de tu relancia máximo valor máximo deseado cuánto satisfeche qué rango de ese 100% cuánto lleva 3.000 y depende de cuestionarte cuánto te queda por rango de red para identificar cuánto te queda por no corred y si quieres ya por salvar ese gap aquí la gráfica se ve muy bien por ejemplo en este ejemplo de actividad vemos este valor mínimo observado en una biblioteca ya colomada agregado ya le digo que es la relación nosotros hemos trabajado tanto y a veces que tenemos problemas que no es ponderada no es el caso mínimo pero ese valor mínimo abrigado el valor observado y el valor deseado en este caso llevamos Demescore el 43% este trocito sepuliza el 43% de adecuación de biblioteca frente a totales y extracción de aquí a aquí 100 y estamos solamente muriendo el 43% de adecuación nos queda todo este rango todo este gap podemos pensar la política es desarrollar planes estratégicos que permitan que permitan recubrir todo el tema aquí nos encontramos Demescore que también puede ser negativo entendemos que el percibido está por debajo del mínimo ya tenemos un menos 24% estamos catastróficamente malos te digo que es una forma de adecuación pero desde el punto de vista de tanto y aquí tenemos distintos ejemplos en el mismo caso bien cuando nosotros aplicamos o secamos ¿cuál es el procedimiento para aplicarlo? pues normalmente lo que hacemos es crear una comisión en el centro donde lo aplicamos para interactuar con ello le damos un curso de formación para explicarle todas estas problemáticas que tiene el modelo lingüístico que le comienza las consultas cómo interpretarlas cómo seguirlas le damos la posibilidad de captar encuentros de papel hacemos y los animamos a que hagan una campaña de publicidad fuerte que intenten también convencer a los directores de biblioteca a la gente que lo intervení de que llamen la atención sobre el plan que se quiere desarrollar y una vez que hemos hecho todo también le ayudamos a elaborar un plan de mejora además siempre le decimos que es bueno que la comunidad universitaria visualice los resultados lo que sea hecho que le den después muchos publicitarlos los resultados bien aquí les muestro un conjunto de bibliotecas la mayoría de Andalucía próximas a las que hemos aplicado el modelo con bastante éxito han continuado sin nuestros planes de mejora y quiero terminar con la conclusión y alguna alternativa bien a modo de conclusión quiero decirle de nuevo insistirle de nuevo lo que decía al principio en los modelos de la realidad hay que escuchar el usuario hay que buscar la sensibilidad del usuario lógicamente ya les digo había una limitación en muchas bibliotecas para poder hacer es que no había herramientas debemos tener en cuenta pero la gente no ocurría algo tapurado para automatizar su peso yo no encontraba esto en la biblioteca de Andalucía en el hidrogrado bien nosotros hemos dotado el boche una herramienta para que eso no se haya un problema en alguna biblioteca y muy importante la gente que ejece las bibliotecas tiene que estar siempre presente que la evaluación es algo continuo es hay que siempre el proceso de evaluación y mejora continuo no es algo que pueda pararse del ciclo del DEMIS lo veíamos muy bien que está constantemente trabajando porque la expectativa de los usuarios es un dinámico en cuanto a nuestra experiencia con todas las las reflexiones que hemos llevado quisiera mencionarles algunos hechos que hemos contrastado hemos observado que el producto es un servicio muy apreciado y valorado por el usuario es más hemos leído hace poco un artículo sobre una comparación de servicios en la ciudad de Nueva York donde comparaban el servicio de biblioteca los servicios de autobuses no recuerdo los servicios de autobuses y corroboraban que el servicio de bibliotecario tenía posibilidades de seguir ascendiendo en la mejora de sus posibilidades y sin embargo había el servicio de autobuses servicio médico que prepararía el servicio de autobuses y había un momento que se estantaba y ya no podía mejorar y hay una gran simbiosis entre los usuarios y la biblioteca que no hay que desaprovechar están ahí hay que atraerlos y saber lo que quieren es lo que más o menos es como dijo nosotros el personal es un aspecto clave de la calidad si todo el personal nos implica para alcanzarla será muy difícil hay que convencer a la gente y entrar en duda con los usuarios que esto es así el personal de la biblioteca tiene contacto con los usuarios pero son clave a la hora de que los usuarios valoren la calidad de la biblioteca la gente ponemos la fuerza es un factor importante de la biblioteca y es más como le digo en esta transparencia hay que poner a la gente más formada al frente de la biblioteca porque eso beneficiará a toda la calidad de la biblioteca es clave pero también hay una cosa todo el personal de la biblioteca es muy importante no solamente la directora la gente que hay delante la limpiadora también es importante me decía que compañeros que esto es como cuando entra a un restaurante y vea algo de suceder en la puerta que da mala espina pues la biblioteca pasa igual todos los detalles son muy importantes hay que cuidarlo todo y hay que animar a todos los que trabajen por el mismo hemos observado que existe lo que le digo una correlación entre las tres dimensiones por tanto a veces trabajando en una dimensión podemos conseguir que las demás sean mejor permitidas con por aquí una mejora del espacio del personal puede permitir que la colección sea mejor valorada muchas veces si el personal no sabe interactuar no conoce bien la herramienta de la colección o la enseña la gente no sabe nada de la colección sin forma mejor al personal eso contribuirá existe una alta correlación entre todos otra cosa interesante que hemos detectado la biblioteca como espacio suele ser la dimensión más deseada para los estudiantes es verdad que nosotros cuando pasamos lingua nos matamos a otro usuario que antes no usaba y demás pero nos centramos mucho en la estudiante y realmente el espacio al menos en España es algo muy 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 deseado sin embargo la mayoría de los servicios que muestran en la ecuación para los estudiantes están relacionados con la biblioteca como espacio o sea es siempre de centro y esto nos hace pensar en un sociólogo que en el año 1999 empezó a hablar de los terceros lugares en el espacio social él empezaba a comentar que la gente trabajamos siempre o en el lugar de trabajo donde estamos rígidos bajo el cien y nos sentimos muy apretados o en nuestra casa que estaba un poquito más cómoda pero hacía falta esos terceros lugares de socialización que en su libro comentaba que eran los bares un café pero que podemos pensar que la biblioteca puede ser también más parte de ese concepto de tercer lugar hay que trabajar para conseguir hay que crear un ambiente donde no haya todo ser democrático la gente puede hablar por igual se cree en el campo de socialización y bueno estamos en el momento de la web 2.0 de hecho podemos hacerlo hay un montón de herramientas que nos lo permiten hacer bien finalmente solamente decirle una cosa y ya dejo eso a pesar de que los modelos basados en calidad de satisfacción y usuarios son importantes me quedo con el último que lo acabo de introducir esta mañana en mi presentación tenemos que seguir trabajando y repensar el concepto de calidad en el ámbito biblioteca hay que pensar en otras formas el otro día aquí salió el debate y hablamos de otras alternativas ¿por qué no usar también el concepto de recomendación de servicios para valorar la habilidad de un servicio? no solamente que recibamos el tipo de usuarios que nos hablan de lo bueno que es ese servicio sino que además nos entendemos que ese usuario es capaz de reconocerlo quizás nos meteremos la privacidad del usuario como decía el otro día pero si le damos al usuario luego algo mejor quizás antes de que nos metamos su privacidad quizás hay que empezar a pensar por ejemplo en este criterio la idea es que no morre hablar de que la recomendación sea otro pagante que la tener en cuenta cuando volvemos la calidad es decir un servicio sería de calidad evidentemente cuando va solo de calidad pero cuando definitivamente un usuario ya no lo recomienda eso quiere decir que estamos satisfechos con ello que quiera hacer partícipe a sus colegas a su resumbre de eso mismo de ese disfrute que tiene con el servicio a su resumbre de eso mismo bien gracias muchas gracias muchas gracias